Primeramente provengo de una familia de músicos profesionales, desde niña a los 4 años comencé a cantar en el coro infantil de la iglesia, la primera iglesia bautista de allá de mi provincia y entonces siempre escuché a mi mamá y a mi abuela cantar en la casa y era algo tan lindo así poderlas escuchar, o sea la melodía me llegó profundamente y me incliné también por el violín donde estuve cursando a partir de los 8 años en la escuela profesional de arte Manuel Muñoz Sedeño y pues nada, hasta ahora que tengo 22 años siempre me ha gustado, es mi pasión cantar y todo lo que tenga que hacer por lograr mis sueños pues así será. Desde niña estuve en ballet, siempre me han gustado las fotos, bueno me han dicho muchas personas que soy muy fotogénica, es una forma mía de poder mostrar esa chispa, ese esplendor que tengo aún siendo joven y me gusta todo lo que tenga que ver con arte principalmente también porque lo llevo en la sangre, como dije anteriormente mi mamá por la parte de la música y mi papá es actor, payaso de circo y entonces ya eso como que es todo mezclado sabes y me gusta mucho el teatro también, quisiera algún día poder trabajar en alguna película, compongo canciones, desearía poder tener mi disco de música, poder modelar, tener mis videos profesionales bonitos y pienso que con la ayuda de Dios que confío mucho en él, todas esas cosas puedan suceder. Bueno la canción es del maestro Waldo Mendoza, para mí es un privilegio poder interpretar esta canción que se llama Ángel, es una canción que nunca había escuchado y desde el primer momento con los ojos cerrados la escuché y me gustó muchísimo porque habla acerca del amor que sentimos por alguien que necesitamos tenerlo a nuestro lado y me siento muy feliz, estoy preparándome cada día en la casa, escuchando la canción, tratando de poder dar lo mejor de mí en este evento, o sea, porque este evento como tal es de saber interpretar la canción. ¡Gracias!